Está tratando de encubrir... Ulises Rodríguez y Manuel Bautista lamentaron que el Procurador General de la República no esté llevando el debido proceso con el caso de Odebrecht. Lamento muchísimo que no se esté llevando el debido proceso, que no se esté enfrentando la corrupción como debe de ser. Aquí no hay que hacer ninguna investigación profunda, aquí lo hay que hacer lo que han hecho otros países. Inmediatamente citar, llamar a las personas que ellos saben, porque ya la investigación la hizo en Brasil, la hicieron los Estados Unidos. Es decir que toda la información está ahí. Los legisladores opositores entienden que el gobierno trata de manipular y amañar las investigaciones para que el país no conozca la verdad con relación a soborno de 92 millones de dólares. Y otra cosa es de que vemos como en otros países en donde llegaron las garras de Odebrecht están cayendo funcionarios, legisladores y lamentablemente aquí aparentemente todo va a terminar con un simple acuerdo. Pero el manejo que le están dando es un manejo mañoso, manipulado, para que no se conozca la verdad e encubrir a esas personas que se han robado el dinero del pueblo. Emanuel Bautista reitera que lo acordado entre el gobierno dominicano y la empresa transnacional no quede en un simple acuerdo. Estamos esperanzados en que no se quede en un simple acuerdo, sino que se llegue hasta las últimas consecuencias y que cada quien que tenga una culpa que pague por ella. Porque no es justo que el pueblo dominicano, la clase empresarial, comerciante, la clase productiva se sacrifique pagando impuestos y que un grupito pues venga a quedarse con esos recursos. Manifestaron que el pueblo dominicano demanda de una explicación y esperan que los responsables de soborno sean llevados a la justicia. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.